Gracias por la sexta edición y no puedo quitar la sorpresa de mi rostro. Muchas gracias. Voy a presentar el presidio. Tenemos a Cristina Fesler, secretaria de Cultura del Estado de Morelos. Está Topil Sin Contreras, secretario de Sustentabilidad. Regina Orozco, amiga, actriz, activista y poeta y cantante. Antonio Esparza, director general de Jardines de México. Gustavo Martínez Ballesté y Eleonora Isunzaco, directores del festival. Y pues bueno, como les decía, ya viene la sexta edición del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México y sucede en Morelos. Estamos muy contentos. Acaban de ver el Cine Minuto, hecho por un morelense, el Chaca Alaniz, Luis Felipe Alaniz. Y como ustedes podrán ver, el tema de este festival de este año es la alimentación. Y pues bueno, las fechas. Tenemos el Festival del Planeta que se inaugura el 21 de marzo y termina el 22 de abril. El Festival del Planeta es el marco, es un festival muy bonito en donde están exposiciones, las salas ambientales, que son estas actividades que se hacen con las escuelas, todas las actividades académicas y exposiciones colaterales al Festival de Cine. Y Cinema Planeta que va a ser del 8 al 13 de abril en las salas de cine. Es la alfombra verde, las secciones de cine, la premiación, los directores, todo esto que sucede en un festival de cine. Y termina el Festival del Planeta el 22 de abril, que es el Día de la Tierra. Entonces bueno, le doy la palabra a Topilcín, que es el Secretario de Sustentabilidad, Topilcín Contreras. Muchas gracias. Obviamente para el gobierno del estado de Morelos es un placer acompañar este festival. No, pero acompañarlo en toda su trayectoria, desde que se organiza y después ya cuando se están presentando las películas. Y además todos los otros eventos están planeados. Este año con un tema fundamental para el desarrollo sustentable que tiene que ver con la alimentación, con la seguridad alimentaria en este planeta que ya se nos hizo pequeñito, donde antes podíamos desechar nuestros residuos y los tirábamos a lo mejor en el país vecino, o en el municipio vecino, o en la colonia vecina, y ahora ya no podemos. Donde ya no podemos procesar, más bien la naturaleza ya no puede procesar todos los gases que estamos liberando a la atmósfera y que están afectando prácticamente todas las actividades de vida. En este momento tenemos un problema con los limones, que están carísimos, y tienen que ver con las heladas que ha habido en diciembre, las plagas. Todo esto tiene que ver con cómo hemos afectado al planeta. Estamos perdiendo la capacidad de producir los alimentos que necesitamos. Necesitamos cambiar este modelo terrible de desarrollo que tenemos, más bien de crecimiento, por un desarrollo sustentable. Eventos como este, sobre todo en el año de la sustentabilidad de Morelos, son fundamentales, donde a través de películas, documentales y foros, conferencias, debemos a conocer la importancia que tiene la alimentación, la importancia que tiene en la producción de alimentos lo que son los ecosistemas. No hay posibilidad de que exista producción de alimentos si no tenemos los ecosistemas aún. Hemos querido, desde la Revolución Verde, pensar que los seres humanos somos tan listos que podemos, con agroquímicos, con plantas mejoradas, con plantas transgénicas, ganarle a la naturaleza, y eso no es cierto. Ese es un camino que nos lleva a un destino terrible. Entonces, este tema es fundamental para nosotros. Este evento, obviamente, es crucial. ¿Qué mejor manera de despertar la curiosidad, la atención, para transitar hacia una manera menos agresiva de vincularnos con el tono que a través de documentales, de películas, de conferencias? Entonces, estamos muy contentos de esta nueva, sexta versión del festival, y lo hemos apoyado y lo seguiremos apoyando cada vez más, porque estas iniciativas ciudadanas son muy enriquecedoras y nos van a hacer cambiar a los que no han cambiado hacia un nuevo modelo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Topil, sin tus palabras y acompañarnos aquí. Es para nosotros bien importante que la Secretaría de Sustentabilidad nos dé no solamente el soporte per se, sino también todo el fundamento, que le hace mucho bien al festival tener un fundamento científico, por decirlo de esa manera. Y como decía Leonora, nosotros estamos metidos en un mes que le llamamos el mes del planeta, el festival del planeta. Y ese festival del planeta vamos a abrirlo con un evento especial, porque justamente localizamos una película muy especial que habla sobre polinizadores. Localizamos una película que se llama Polen, Alas de Vida. Y esta película que habla justamente de la importancia de estos polinizadores y de la importancia que tienen dentro del ciclo de la vida. Esta película, que es de los Estados Unidos, dirigida por Louis Schwartzberg, es una película que vamos a presentar ese día 21 de marzo. Es producida por Disney Nature. Y a la hora de que empezamos a hacer el diseño de esta película, lo que quisimos hacer es darle un toque especial. Entonces empezamos a separar la música de esta película porque pensamos que queríamos musicalizarla en vivo. Y empezamos a conjuntar una orquesta sinfónica de 70 músicos para poder musicalizarla. Y después nos dimos a la tarea de buscar a una directora que pudiera dirigir esta orquesta. Y esta directora es Alondra de la Parra. Y estamos muy, muy emocionados de tenerla con nosotros abriendo el Festival del Planeta y dirigida a esta orquesta. Y a la hora que estábamos separando el sonido de esta película, nos dimos cuenta que era muy importante tener la narración de esta película en español y para todo el público en vivo. Y entonces, esta película está narrada por flores, por cuatro flores. Entonces, invitamos a cuatro flores a narrar esta película y tenemos aquí a un lado a una de estas bellas flores que va a narrar y que ahorita ella por sí misma va a platicarles un poco acerca de la película. Y después, con el apoyo del gobierno del estado de Morelos, nos dimos a la tarea de buscar un lugar. Y este lugar maravilloso es Jardines de México, un lugar que apenas va a nacer, vamos a abrirlo con este espectáculo. Y quiero pasarle la palabra a José Antonio Esparza, director general de Jardines de México, que como anfitrión nos va a explicar un poco más de este espacio. Gracias, muy buenos días a todos. Antes que nada, saludar la presencia de Cristina Fesler, secretaria de Cultura del gobierno del estado de Morelos, al igual que Topil sin Contreras, secretario de Desarrollo Sustentable. Obviamente a Regina Orozco, reconocida actriz y soprano de nuestro país, orgullo de México. Y bueno, qué decir de la honora y de Gustavo, grandes amigos, amantes de la naturaleza, y parte ya también, yo los considero, de Jardines de México, junto con también el gobierno del estado que ha estado muy pendiente de nuestro proyecto de Desbarranque. Pues, como bien dicen, es un honor para Jardines de México que recibamos en el marco de su apertura a Cinema Planeta. Hay veces que pienso y comentaba hace rato que estábamos platicando en las afueras de la sala que hay cosas que no son casualidad, sino se dan por causalidad. Si hacemos buenas acciones, provocamos más buenas acciones. Si cuidamos el medio ambiente, provocamos que los demás nos sigan. Y yo creo que ese es el ejemplo que debemos de dar todos para crear un cambio de conciencia y un cambio de hábitos de todos y cada uno de nosotros. Y bueno, pues el estreno del documental Polen, alas de vida, será uno tener en los Jardines de México, porque habla precisamente de lo que comentaba hace rato el maestro Topilzin, de los polinizadores. Y qué mejor escenario que en Jardines de México, donde tendremos a lo largo del año más de 193 millones de flores exhibidas. Son 51 hectáreas de áreas jardinarias, áreas verdes. Tenemos jardines temáticos de todo tipo y estilos. Desde un jardín estilo japonés, un jardín estilo italiano, un jardín de cactáceas, un jardín tropical, un jardín de niños. Un jardín que le denominamos de las cuatro primaveras, porque Morelos es la primavera de México. En Morelos no conocemos los inviernos todo el año, hay buen clima y hay buena gente cálida que podemos recibir a todos los turistas. Como morelense y como mexicano, me siento orgulloso de dirigir este gran proyecto que nos va a convertir en su tipo en los jardines florales más grandes de todo el mundo. Y orgullosamente los tendremos en nuestro país y en nuestros Morelos. Entonces, Cinema Planeta va a ser coincidentemente su estreno en nuestra apertura. Abrimos Jardines de México para todo público el 21 de marzo y en la noche tenemos este gran espectáculo. Como bien comentó ahorita nuestro amigo Gustavo, tendremos este documental de Disney Nature, Polen, orquestado en vivo, dirigida por la Onda de la Parra y narrada también con grandes voces como Regina Orozco que hoy nos acompaña. Y bueno, invitarlos a todos para que no solamente lleguen al documental, vale la pena que lleguen más temprano. Se van a pasar un día inolvidable en Jardines de México. Lleguen desde la mañana, conozcan los jardines, coman ahí, tenemos restaurantes, tenemos áreas para poder esparcirse y pasarse un día inolvidable con toda su familia. Y bueno, cerremos ese día 21 de marzo, inicio de la primavera, con el documental Polen. Y bueno, a lo largo del fin de semana, tanto 22 como 23, también tendremos diversas actividades, shows, conciertos, que les estaremos compartiendo con todos ustedes también al final todo ese calendario que tenemos en marco de la apertura de Jardines de México. Y bueno, pues nada más finalizar agradeciendo a Cinema Planeta y nos sentimos orgullosos patrocinadores de ese festival y orgullosos anfitriones en el día de la apertura. El año pasado nosotros inauguramos con una película que se llama Los Cazadores de Frutas. Y esa película nos inspiró. Y el protagonista de este documental es Bill Pullman, que es un actor norteamericano, y que lo suyo, lo suyo, lo suyo, además de ser en películas el presidente de Estados Unidos, lo suyo, lo suyo, lo suyo, es ser un cazador de frutas. Y entonces él va a venir y va a estar recorriendo junto con nosotros escuelas públicas del estado de Morelos que tienen huertos y parcelas escolares. Y vamos a estar con los niños, ya hemos estado recorriendo estas escuelas y hay unos proyectos verdaderamente maravillosos. Hay una escuela en Jutepec, por ejemplo, que tienen cuadrillas de semillas. Y entonces los niños son encargados de salir, o cuando tengan tiempo libre, recuperar semillas de la cuadra y de todo el mundo. Entonces toda la gente les guarda la semillita de la manzana, la semillita de todas las frutas que se comen. Estos niños recuperan estas semillas, las clasifican y con sus maestros de ciencias en escuelas las plantan, las germinan y luego hacen brotar el árbol y regresan el árbol a las familias. O sea, ellos cuidan el árbol y al final regresan. Y como está, hay miles de acciones. Y Bill Pullman quiere venir a sumarse, quiere venir a enseñarles a los niños lo que se hace. Él ha estado en todo el mundo justo en la recuperación de las semillas y de las frutas. Y les quiere motivar y ayudarlos y apapacharlos y consentirlos y estar con ellos recorriendo estos huertos y parcelas escolares. Vamos a estar en siete o diez escuelas del estado de Morelos. Todas estas son públicas. Y la verdad es que encontramos sorpresas. Bueno, yo, nosotros no sabíamos. Pero la primera escuela que nos dijeron es que las escuelas públicas tienen parcelas. Dijimos, ah, caray, ¿no? Y entonces le hablaba yo al director y, oiga, y profesor, ¿me puede decir su parcela cuánto mide? Dije, como para saber cuántos árboles vamos a llevar. En la Secretaría de Sustentabilidad nos está donando miles y miles de zapotes y de tamarindos y de frutas que son obviamente locales. Y el maestro me decía, pues mire, señora, no sé a ciencia cierta, pero son como veintitrés hectáreas. Y así todas tienen treinta y seis, veintitrés. Y todas tienen proyectos de apicultura. Y entonces, divino, porque algunas dicen, es que justo queremos nosotros sembrar. Una muy linda, nos dijeron, señora, ayúdenos a conseguir abejas. Nosotros queremos sembrar abejas, porque sabemos que si hay abejas, va a haber árboles. Y va a haber frutas. Dije, ya. Perfecto. Entonces, bueno, Bill Pullman va a estar con nosotros. Y bueno, otro contenido que estamos muy contentos de anunciar en esta mañana es que vamos a tener a una de las mentes más dinámicas, hablando justamente de semillas, que será Bandana Shiva. Bandana Shiva es una activista promotora de la conservación de la biodiversidad de las semillas. Y ella va a estar enmarcada en el carnaval de las semillas que vamos a tener en el Parque Ecológico Chapultepec, allá en Cuernavaca, en donde vamos a tener dos días en los que vamos a dedicar a estas semillas. En el primer día vamos a tener a las organizaciones, no solamente de Morelos, sino de todo México, hablando de la importancia, en unos diálogos que se van a establecer, hablando de la importancia de la conservación de las semillas. Y al día siguiente, el domingo 13, vamos a tener a la doctora Bandana Shiva dando una conferencia magistral. El Parque Ecológico Chapultepec en Cuernavaca es un espacio verdaderamente hermoso. El Parque Ecológico Chapultepec